Los organizadores de la segunda edición anual de la muestra de cine latinoamericano contemporáneo Escenas Vecinas, exhibida en salas del Lincoln Center en Nueva York, programaron la cinta Maquinaria Panamericana del realizador mexicano Joaquín del Paso. Organizado por la Sociedad Fílmica del Lincoln Center y por la promotora de cine latino Cinema Tropical, Maquinaria Panamericana será exhibida el 26 de enero en la apertura de la muestra. Joaquín del Paso estará presente en la función para una sesión de preguntas con el público. La cinta muestra a un grupo de trabajadores que tras la muerte del dueño de la fábrica donde laboran, se encierran durante un fin de semana en estas instalaciones para decidir la manera en que procederán. Maquinaria Panamericana es una de los 12 largometrajes, un mediometraje y dos cortos que serán exhibidos del 26 al 31 de enero como parte de Escenas Vecinas. Notimex